Pospuesta la fecha 10 por el sismo del martes, 19 de septiembre, los equipos de la Liga MX cambiarán su perspectiva al reanudarse la apertura 2017 con la jornada 11. Cada equipo tiene distintos objetivos de cara a la segunda mitad del torneo, la cual empezó con un imprevisto que cambió los planes de todos. A continuación los escenarios que enfrenta cada competidor de la primera división mexicana tras el cambio obligado debido al temblor que sacudió al sur de México. Chivas. De la emoción del clásico que sostendría con el América en el Estadio Azteca, los rojiblancos ahora plantearán un juego diferente por la circunstancia de enfrentarse a un rival que se levanta de entre las cenizas, pero al que finalmente recibirá en su casa, como es Lobos. Lobos Buap. La problemática de los fronterizos es la misma. Antes recibirían a solos de Tijuana, un equipo que está enrachado con seis partidos sin perder, y ahora se enfocan en meterse al Estadio Chivas con los rojiblancos subiendo de nivel y cuatro partidos sin saber lo que es perder. Puebla. Por su calidad de equipo que pelea el descenso, los de la franja esperaban llegar a su duelo de seis puntos contra Atlas con la exigencia que significa enfrentarse previamente al superlíder Monterrey, pero de igual manera buscando sacarle ventaja a dos juegos seguidos que tiene en el Estadio Cuauhtémoc. Atlas. Al venir de perder, los rojinegros esperaban llegar a su vital duelo en Puebla con la confianza de tener tres puntos por tentativa victoria sobre Morelia, a quien recibirían en la fecha pospuesta. Veracruz. Los tiburones habían caído en un juego netamente por el descenso contra Lobos Buap y lo que viniera se convertía en un gran reto contra el rival que fuere. No se enfrentó al poderoso Tigres, pero lo hará contra Morelia con la necesidad de sumar como sea. Morelia. Más allá de sus cuatro juegos sin conocer la derrota, para los monarcas iban a ser dos fechas seguidas nada tranquilas, pues no se habrían salvado de medirse a un rival que se juega la franquicia, se perdieron al Atlas en el Jalisco, pero les espera Veracruz en el puerto. Solos. Se preparaba para medirse a Lobos en Puebla y de súbito hecha reversa para volver a repetir en casa contra un contrincante más peligroso como Tigres ante el cual se le complicará masilar su séptimo juego sin perder. Tigres. Su juego de local contra Veracruz, que pelea por no descender, no es posible ahora, y tendrá otro partido más fuera del universitario frente a Solos que le aventaja dos juegos más sin derrota. León. Los panzas verdes evitaron a Pumas, que pese a atravesar por una pésima racha sería el anfitrión, a cambio jugarán con las águilas y su calidad de local nada les garantiza, los emplumados llevan varias fechas en el subliderato. América. Estaba mentalizado en jugar el clásico contra Chivas en el Azteca, con la motivación que ello implica, aunque exigencia que le opondrá León no es despreciable, pues lleva dos victorias al hilo. Toluca. Aunque son rivales distintos, el problema para los rojos de una semana a la otra iba a ser la misma. Dejó de jugar contra Pachuca en el Hidalgo, pero recibirá a Pumas, en apariencia en cambio no le beneficia. Pumas. Aunque se hubiera enfrentado a León en CU en la fecha cancelada, jugar contra Toluca también le implicará esforzarse al máximo, los dos rivales están enrachados, los verdes con dos triunfos consecutivos y los rojos con tres juegos sin perder. Necaxa. A un punto de zona de calificación, los rayos iban a medir fuerzas con un equipo necesitado por ya estar involucrado en el descenso, pero sufrirán igualmente con el de turno, Gallos Blancos, que también lucha por mejorar su porcentaje. Querétaro. Después de dos derrotas seguidas, Gallos hubiera agarrado confianza midiéndose a Cruz Azul con el apoyo de su gente y llegar con nuevos bríos a su siguiente compromiso, no será posible y tendrá que salir otra vez de casa y enfrentarse a un contrincante que ya perdió en el victoria, pero aspira a meterse entre los ocho mejores. Monterrey. No obstante ser el mejor del torneo, los rayados no la iban a tener fácil en el Cuauhtémoc por la situación de Puebla en el Cociente, pero ya están preparados para encontrarse con un rival igual de desesperado como Santos. Santos. Para los laguneros el panorama cambia. No es lo mismo jugar contra un Necaxa que da una de cal por otra de arena, que hacerlo con los rayados que son candidatos al título. La preparación debe ser más ardua. Pachuca. Por el momento que atraviesa, vienen de perder tres partidos seguidos, los tuzos lo que querían era ser arropados por su afición y lo hubieran conseguido con Toluca como rival, sin embargo, al recibir al invicto Cruz Azul por el obligado intercambio de localía, ya no será posible por tanto seguidor celeste que seguramente opacará al contrario en el Hidalgo. Cruz Azul. La dificultad para los azules se mantiene, ya sea si hubiera visitado a Querétaro que ahora en que cambiará rumbo a Pachuca. Gallos está involucrado en zona de descenso, mientras que los tuzos están obligados y desesperados por olvidarse del mal momento y ganar.